Hola gente, ¿cómo van? Hoy día, hoy día, hoy día, recién traiendo nuevo video después de meses, creo, no sé, pero ahora se trae de hoy para adelante más videos, de aquí para adelante más videos, he estado en clases, he estado, bueno, eso no, 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 no interesa, así que, ¿intro? No, bueno. ¿Con los guantes? ¿Qué quieres con los guantes, no? Sí, para, no, ¿para qué, Karol? Para las bacterias. Acá hay otro, acá hay otro. Bueno, en caso, por más que me haya lavado, me haya hecho alcohol, gel, lejía, jabón, bolívar, ajá, pero igual, esta hamburguesa no me la voy a comer, solamente va a ser para, para la foto, para la foto publicitaria, como está en el video. Y, mira, mira, necesito, acá había el pan, tomate, plátano, voy a feir un huevo, la hamburguesa y abajo el tomate, por eso quiero rellenar, para que sea así, pues, bastante, porque en la publicidad, por ejemplo, en Bembos, te muestran un hamburguesote y cuando te dan el verdadero, te dan así, bien delgado, bien... Es un arquetipo. Ajá, por eso siempre miento, entonces. Creo que se corta esto. ¿La cabecita no calor? No, no, si, primera vez me ve cortando esto. Plato. Acá, acá, acá. No, 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 está bien esto, está bien esto. Primero la, la... No, si, no, si, está bien. Madre laísa ropa. Madre laísa ropa. Madre laísa ropa. Ahí, 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 ahí. Madre laísa ropa. No puedes, pero creo que rellene ahí bastante las hamburguesas. Espero así vosotras. Chape Carilli. ¿Tú crees que alcance uno o más, o dos? Yo creo que dos, Karol Dos, tres Ahora yo se los pongo para rellenar nada más No, eso no va a valer Ahora el tomate, no, eso yo no vale Tomate, digo ahora el... Delgado nada más Esto de acá es por la mitad Karol, mi cabello se va Es comoda Agarrita, 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 agarrita Se va a caer La colita ahí, porque es más difícil Como el tomate ¿Ese cual va? ¿Ese acá? Sí Claro, primero con el tomate El otro también Ahí La línea Acá Vamos bien mamá Fácil, fácil, vamos bien De acá Hace más para que... Para que se ve así Delgadito, ¿no? Pero la mitad Acá Simetría 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 Porque es más fácil ¿Y esto? ¿Y esto de acá? Ajá Delgadito, ¿no? Cierto Ahí Ajá Ahí está Anda para allá, anda para allá mamá No se entraba acá Me corto, me voy a dar una hora ¿Cuál es? ¿Tomate? ¿Pladimiento? o hamburguesa ¿como vas a salir los normales? ya mira 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 un cenital ven ahí ha visto ese meme que cuando yo no soy eso mi hermano Carlos me enseñó cocinar un panito huele a platanos ¿como? los platanitos huele a platanos coño no no que se ve así bien grasoso así bien aceitoso para que provoque más claro que cariño ajá después tengo que arreglarlo tengo que hacerlo bien se me quemó un platanito claro creo que ya está ni tan quemado ni tan crudo este es el paso 2 no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!